Gracias Samuel, hola mi nombre es Sofía Zapata y hoy les voy a hablar sobre Quitea, estoy súper feliz de acompañarlos en este especial. Quitea es una aplicación donde los niños van a aprender sobre sus derechos y vamos con nuestra invitada especial que nos va a explicar más sobre esta aplicación y cómo sirve. ¿Para qué sirve la aplicación de Quitea? Nos sirve para que los niños interactúen con este espacio, es una plataforma interactiva. Quitea les va llevando a mostrarles todos los derechos de los niños, todos los derechos fundamentales y adicionalmente les muestra cómo pueden realizar sus procesos de participación efectiva. Me encanta, súper chévere, una aplicación increíble y para qué usuario o desde qué edad los niños pueden acceder a esta aplicación o usted qué recomienda, doctora. Va dirigida principalmente a los niños entre 6 años y hasta la edad de la adolescencia. También Quitea la trabajamos a través de cartillas en las cuales hacemos encuentros presenciales en conjunto con los municipios. Y recuerden que todos los niños pueden acceder a la aplicación de Quitea por la página infancia.valledelcauca.gov.co. Y mi nombre es Sofía Zapata, vamos con Samuel que tiene más información.